Van tocando contra la mitad de la cancha, vino la pelota a Esquerra, Esquerra que va de derecha a izquierda dejando a Álvarez, Álvarez que dejaba en el piso la marca, Facundo Rodríguez perdió con Tomás Fernández, Tomás Fernández rodeado por tres hombres, Torque perdió la pelota, le ganó Brun, corre por el sector derecho, la lleva Brun, alarga para que vaya Escoto, Escoto con un balón al medio que despeja la última zona, Angelito Cayetano y va a salir Facundo Rodríguez, Rodríguez con la pelota, alcanza adelante, mandó a Guillermo, Maik con el eférico, encar la marca y Méndez, la lleva siempre Guillermo Maik, corre con pelota dominada, se viene Guillermo, va corriendo a grandes lados, está en el área, puede ser, ¡Gol! 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 ¡Gol de Cerro Largo, que digo gol, golazo! ¡Gol! 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 El primer tiempo hizo gran eslalo, corrió noventa metros con la pelota, dejó todo torque desairado, y cuando salió Fiermarín, a los dieciséis minutos de juego del primer tiempo, pone la primera alegría para el azul y blanco. Las dos manos al cielo de Gómez para mandar esa pelota en ofensiva, bueno, parece que el doctor Spinelli va a salir con el totito, lo va a llevar sobre el sector de la ambulancia, para seguramente llevarlo a hacer alguna placa, alguna cosa. ¡Viene Enzo Borges, tocó la pelota al medio! ¡Gol! 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 ¡Gol de Cerro Largo, Enzo Borges, cuando no el capitán azul y blanco fue a pelear una pelota que derivó del del sector derecho a la izquierda, y a los dieciséis minutos y medio del tiempo complementario, el capitán, con un toque corto, dejó desairado, Fiermarín, dos a uno! Radio Rico Branco, AM1360, la radio de las cosas importantes para la región. Radio Rico Branco, AM1360, la radio de las cosas importantes para la región.